No fui culpa tuya, ni tampoco mía Fue culpa de la monotonía Nunca dije nada, pero me dolía Yo sabía que esto pasaría Yo lo tuyo y haciendo lo mismo Siempre buscando protagonismo Te olvidaste de lo que un día fuimos Y lo peor es que No fue culpa tuya, ni tampoco mía Fue culpa de la monotonía Nunca dije nada, pero me dolía Yo sabía que esto pasaría De repente ya no eras el mismo Me dejaste por tu narcisismo Te olvidaste de lo que un día fuimos Eh, eh, eh Tú distante con tu actitud y eso me llenaba de inquietud Tú no dabas ni la mitad, pero sí sé que di más que tú Estaba corriendo por alguien que por mi nieta va caminando Este amor no ha muerto Pero estás delirando ya De lo que había De lo que había ya no hay nada, te lo digo con sinceridad Tú estás frío como en Navidad, es mejor que esto se acabe ya No me repita la movie otra vez que esa ya la vi Yo te quiero pero es que yo me quiero más a mí Es un adiós necesario Lo que un día fue increíble, se volvió rutinario No me sabe ganar tus labios Ahora es todo lo contrario Y lo peor es que Tú fue culpa tuya Y tampoco mía Fue culpa de la monotonía Nunca dije nada Pero me dolía Yo sabía que esto pasaría Tú es lo tuyo y haciendo lo mismo Siempre buscando protagonismo Y te olvidaste de lo que un día fuimos Eh, eh, eh Yo te olvidaste de lo que un día fuimos Diablo, que piquete de la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano se queda solita Yo estoy puesta pa' ti Y tú que me quitas Diablo, que piquete de la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano se queda solita Pero nunca sola Sola Amores vienen y van Como las olas El DM explota Autos le escriben hola Una fila cabrón Y yo quiero la cola Yo, 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 yo Deja montarte el sunblock pa' que no te queme Aunque hay muchas nenas lindas, pero tú las tienes Jugar conmigo se te entretiene No seas mala, me tienes de meme Me siento como el sol, ay, cuando te pones on block Baby, déjame entrar, dale, quítame el lock, ay Yo me lo pasaría contigo, viendo TikTok Déjame sorprenderte, ay Déjame untarte el sunblock, pa' que no te queme Aunque hay muchas nenas lindas, pero tú las tienes Jugar conmigo se te entretiene No seas mala, me tienes de meme Yo estoy puerto pa' ti, tú te me quitas Te hablo, que pincete la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano se queda solito Pero nunca sola, sola Amores vienen y van como las olas Tú lo que eres, una abusadora Pa' buscarte una cerveza y de ver cora Ya, 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 ya ¡Suscríbete! 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 Papi, dame un consuelo Si eres la cura, quiero tu cuerpo Es evidente que pasamos por lo mismo Pero nadie moría por amor Esta noche ven, repúgate en mis brazos Ves, quítate con rabia apasionada No es casual que nos hayamos encontrado Te incito a aliviarnos las penas Y curarnos en la cama Amigo, baby si haces que lo olvide Puede que vuelva mañana Te aseguro Mami, cierra el pañuelo Mata la angustia, aquí en mi cuerpo Papi, dame un consuelo Si eres la cura, quiero tu cuerpo Amo Mata la angustia, aquí en mi cuerpo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.